Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Cuts El miércoles llegó el dragón divino al juego Y como siempre teníamos planeado tirar 40 diarias Pero se descontroló el directo, se descarriló el tren Y terminamos haciendo All In Voy a hacer, tenemos 126 temporales Suerte austral, Scorpio ¿Dónde sale? ¿Sale acá en dragón? No tiene una constelación especial Uff, está verde el dragoncito ¿Vamos a hacer 500? Oh my god, dice Wasp, vamos a hacer 500 No, yo creo que lo voy a sacar hoy Aubrey, ¿Quieres hacer esto? Just f***ing go I trust you wholeheartedly Wasp, si quieres tirar summons me avisas Pero tienes que estar en la computadora Y tienes que tener TeamViewer instalado ¿Quieres comenzar? Go for it, dude, go for it Because I think we're getting him today One way or the other ¿Ya hablaste del Minos de la Starship? Sí, justo lo acabamos de hablar Ya, arrancamos con un fragmento Tienes que subir el volumen a Omri Hey, Omri, you need to speak louder I can't hear you Oh, come on 3-star me I think these temporary summons are a scam No, no, it's the place You don't supposed to summon Ok, ok, summon wherever you feel like it You're in control of those summons ¿Qué opinas sobre el Caballero Hypnos? Eh, Obl No lo he usado personalmente No he jugado con él Pero, escuché que está rotísimo Pero, que necesita como 40 tomos o más Raimi Wow, the shard rate is really shit Oh, I got 5 and 6 many times Wait, what? We didn't get out or What the f*** This game is so broken ¿Cuánto tiempo? Poppy, acabamos de empezar Empezamos hace poco Come on Come on Easy Dragon Yo I had a lot Very good luck actually In my summons This is going It started amazing Empezamos bien Ay Ok Poseidón Out of the blue Ahí sale En el mismo tiro On the last one Watch Almost Ok Very close Ok, so 1 Poseidon en 70 Un Poseidón con 70 summons Come on Con las temporales Come on Come on Come on, Dragon No me hagas sufrir en este, bro Quiero sacarlo fácil 20 Bs I think I'm going all in 0 Yeah Creo que lo Tengo que sacarlo hoy Is that 30 Bs in a row? I think that was 30 Bs in a row Oh my god Fragments are so bad We have 21 In 126 summons Come on Come on, Dragon No, pero no el negro Ay, Jesus Christ At least some S's Would be nice Game Unos S's, please Casios, tres estrellas Very good Come on Come on Amazing Amazing Krishna A wild Krishna Appears Oh, 6 fragments en ese uno, 6 pacientes no podía faltar el Krishna espera, déjame round esto a 500 acá en... ¿qué es esto? va a ser 8 individuales perro, perro, perro si nos saliera con una individual acá, se imaginan vas all in, Leon la verdad es que tengo ganas de sacarlo y armarlo y hacerle el análisis y demostración todo en mi cuenta lock, bruja come on pose, come on pose give me the dragoncito nani deska, there's your Pandora, Omri ahí está la Pandora que siempre saca Omri pero ahí me salió a mí let's do Hades boss people are demanding hoy no es el día Treus en estos 50 sale we're getting him with these 50 watch 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 Hades nuts ahí salió pero el oh my god that's a lot of ace salió pero el que no era con estos 50 sale con estos 50 this is the what, the third one come on come on ya notas no, como que no me acuerdo de ti Poppy claro que me acuerdo de ti oh come on bro porque no sale salen heces aunque sea que ha salido un poseidón y una Pandora hay un Krishna de mierda también una persona las hizo con 50 y directo es suerte bro te puedes salir con 3 summons te puedes salir con 3000 summons triple Niobe did you see that shit 3 Niobe's in a row oh I might oh I really want to get him today come on dragon don't make it this hard yeah I really huh wait 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 why we have some wait wait we have some music ya volvi vine con la suerte wasp ok jesus bities from wasp hombre summoning with the music come on muchísimas gracias wasp por los bities seguimos tirando entonces we keep going we keep going muchísimas gracias wasp y la suscripción de silver gracias por el twitch prime muchísimas gracias wasp por la cantidad ridícula de bities y silver por la suscripción thank you guys muchas gracias i'm feeling it in leo's balls let's go all in then we're gonna get him today ya llevamos 63 fragmentos we have 63 shards already i can't help wait wait shit wait oh my god denis jesus christ what the f*** bro denis muchísimas gracias por wait ay se me fue la música iba a aprovechar la música para sacarlo thank you so much muchísimas gracias guys ok i think we're going all in bro en este en este sale watch 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 ok zero shards you can try between scorpio and my brother oh i forgot about that place you're right oh y leal acabo de sacar dude what the f*** is this luck the s's are dry too i don't know i had a lot of s's no dude my luck is shit of all the good asses in the game de todos los s's buenos que hay en el juego me sale este maldito pedorro what the f*** bro oh my heart my heart alright homie go for it man i believe ronnie hoy sale a trolley dale con todo para seis meses muchísimas gracias ronnie por los seis meses vamos a ver ojalá salga de pronto aquí con tu música los saca homie let's see let's see come on wow it's really bad today man oh my god ay shura that's not the one we want recuerden los summons me permito stream de ayer porque tan early en orki porque tenemos mucho que hacer hoy ay cáncer tenemos que hacer los summons por lo menos ay se despertaron tenemos que hacer los summons y tenemos que hacer el análisis también hoy así que hoy arrancamos temprano we found the luck yes we found the luck encontramos la suerte we found the luck guys we found it la encontramos la encontramos it's time it's happening I can feel it somos casi dos mil oh my god mil ochocientos noventa y nueve tienes razón jester gracias a todos por estar acá come on dragon dragon negro no salieron dos dragones negros god damn it kratos si puede que hayan summons de sum vamos a ver como nos termina de ir de tiempo just keep going keep going keep going yeah go for it go for it i'm not pulling absolutely anything so si mas que en el giveaway alejo mas que si jesus ya estamos algún día vamos a romper los dos mil ah come on si van a dar si van a dar as por lo menos que sea raymy payura pavo let's go pavo come on pavo do it ay dios mio ya somos dos mil a mi me sale mil ocho noventa y nueve otro dragón que no es another wrong dragon come on ay no the luck dried and the charge dried too si eres tres caballeros temáticos repetidos te sale una animación en serio pavo te salió un booster felicidades bro felicidades come on ah alright let me do 50 let me do 50 oh shit come on we're gonna do we're gonna do where can we do maybe slow se están equivocando se están equivocando they're giving me the rock divine f***ing cloth en la pichinga de la ballena no se desaparece acá en la pichinga de la ballena right here right in the whale pipi they have the biggest pipi in the whole world ok tienen el pipi más grande de todo el reino animal let's go por la pichinga de la ballena te invoco ray me ok well it's something salió un ray me aunque sea nos faltan dos we need two more ray me come on pichinga de la ballena pichinga de la ballena pichinga de la ballena wow oh my god what the f*** is up with the shards man 2,000 oh my god llegamos a 2,000 guys we are 2,000 where are my shards where is my dragon donde está mi dragón para estos 2,000 que están acá tratando de ver a un dragón salir virgen santa virgen santa Drigo this one's for you bro este es por Drigo come on Capri come on Capri come on Capri come on Capri yes 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 para los 2,000 que están acá guys gracias yes y quedamos cerca de un skill up and we're close to a skill up let's go let's go did it on Capricorn Drigo this one's for you Drigo oh no está Drigo's not here f*** the one time Capricorn works primera vez que nos funciona Capricornio y Drigo no está come on no me digas que no está Drigo this is a tragedy es una tragedia que no esté Drigo oh this is so cool this is so cool armalo of course of course que lo vamos a armar de una tengo todo listo para subirlo no íbamos bien de fragmentos our shark count was pretty shit 500 invocaciones y llevábamos que 92 fragmentos let's go Raresa where is my Raresa look at this beautiful bastard look at this beautiful beautiful bastard look at that oh it's amazing look at those wings aquí no sale tan blanco aquí ya no sale tan blanco no sé antes estaba como como luciérnaga en vez de dragón vamos con séptimo sentido me va a tocar fusionar todo esto porque creo que no tengo ni mierda si imaginan que me llegue a quedar sin piedras eso sería bastante trágico no no ok we got it we got it we got it lo logramos séptimo sentido subir de nivel y esto no lo vamos a hacer rápido vamos a tomarnos nuestro tempo tempo let's enjoy this vamos a disfrutar este momento shirio divino ir a renacimiento vamos a alimentarle que le alimentamos para que crezca bien fuerte casios definitivamente casios ok con esto va a ser un super dragón vamos con casios le alimentamos dos casios de desayuno jajajaja jenko y tu casios cual casios dale krishna no 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 hey tenemos que bloquear a los otros ok let's keep going vamos para arriba cuantos papas te salieron ni uno ni uno en los últimos como tres veces solo me ha salido un papa que fue este domingo este domingo me salió un papa uy mira tenemos vamos a darle dos casios más y un nachi en el medio un sándwich de nachi ya we give him a nachi sandwich 2 casios a la nachi ok un sándwich de nacho para subir a 4 estrellas let's go nachi sandwich así que guardalo ok no todos los caballeros les estoy subiendo habilidades al máximo por si acaso algún día se vuelven buenos let's keep going con cuantas invocaciones 500 una 500 una invocación salió solo nos salió un 4 estrellas en todo ese proceso igual tenemos estas porque yo ya había dejado todo listo wow si casios jacob es que para crecer fuerte es como el aceite de hígado de bacalao hay que alimentarle casios a shiryu no le gustó el delfín el santuario está ocupado ya no shit sherlock en que quedamos ah si se comió el sándwich si se comió el sándwich de el sándwich de como era de delfín then we'll do it si se lo comió de mala gana prafata 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 where's the other one prafata let's go apenas desfogo con cuantos 500 cheteao 500 nos costó 500 invocaciones si cratos eso escuché que grandmaster es la misma estratégica es la misma estratégica todas las mismas estrategias funcionan que experto molto velo vamos con el octavo sentido 8 cents en capricornio si con el 500 en capricornio uh it's a nice constellation me gusta esa es de otro color yup 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 este lo vamos a hacer ahora alcanza el nivel 3 yup 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 me alcanza isn't enough yup yup alright habilidades ah 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 llegó la hora de la verdad señores virgen santa dios mío que cantidad de topos that's so many topos bro entonces dijimos que 3-5-1-5 right 3-5-1-5 is the levels we want let's go let's go vamos a 3 acá 3 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 empezar 5 acá pensamos que más hacer 33515 estoy pensando no quiero hacer cagadas pues sabe que mi cerebro a veces me falla saludos a costa rica tunga gracias no 5535 es mucho y no nos quedamos ahí si nos quedamos totalmente pelados 3 y listo amigos eso es todo por hoy espero que hayan disfrutado las invocaciones tanto como nosotros nos divertimos haciéndolas en el stream no salió barato y además de eso con las invocaciones no nos fue muy bien la caída de fragmentos estuvo bastante chima y no nos salieron muchos caballeros ese tampoco pero bueno ya tenemos el dragón pudimos hacer el análisis que ya lo pusimos esta semana así que valió la pena ya lo subimos ya lo utilizamos en duelo galáctico y nos ha ido bastante bien el lunes seguramente tengamos un vídeo con los highlights de pvp en los cuales nos ha salvado no sé ya nos ha salvado unos 10 o 15 partidos yo aquí los dejo por hoy espero que tengan un fantástico fin de semana si no lo han hecho todavía por favor recuerden dejen su like suscríbanse al canal prendan la campanita y nos vemos nuevamente muy pronto bye y y y i